Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien juntos en familia. Hoy, junto a Jesús y sus familias verán un video que explica de forma sencilla y motivadora de ver la clase de religión. No tan solo como algo más en la enseñanza de la educación, sino que como algo necesario en la vida de las personas y que tiene que ser transversal a todas las asignaturas con un prisma cultural y espiritual. Yo le llamo cultura religiosa. Veámoslo y después reflexionaremos. ¿A mi lado? Buenos días, algunos ya me conocéis. Para los que sois nuevos me presento. Me llamo Lucas y voy a estar con vosotros durante este curso. Cuando venía de camino a clase, un compañero me ha preguntado, extrañado, que si de verdad seguía dedicándome a esto. Le he dicho que no lo cambiaría por nada. Imagino que estáis aquí por diversas razones. Muchos movidos por vuestros padres. Otros porque teníais el libro de vuestro hermano. Otros porque pensáis que esto es fácil. Sea cual sea el motivo, me alegro de que estéis aquí. Lo que vais a aprender os puede servir para el resto de vuestra vida. Fijaos en la manzana de nuestro compañero Bosco. Gracias a una manzana como la de vuestro compañero Bosco, Newton descubrió la ley de la gravedad. Algo similar sucede con lo que aprenderemos en esta asignatura. Y vosotros sois algo parecido a una manzana. Depende de vosotros estar toda la vida colgados de una rama viendo pasar el tiempo. O lanzaros del árbol y ser útiles a la sociedad. ¿Cómo te llamas? María. María, ¿te gusta dibujar? Sí. ¿Te gusta la pintura? ¿Sabéis en qué se inspiraba Leonardo da Vinci para muchos de sus cuadros? ¿Cuáles eran los temas que pintaban el greco, Rubens o Miguel Ángel? Aquí comprenderéis por qué se pintaron los cuadros más importantes de nuestra historia. O a los que os guste la música. ¿A qué aprenderéis a escuchar de manera distinta? ¿Conoceréis en qué se inspiraron los compositores que han dado lugar a la música actual? ¿Cuántos de vosotros queréis ser abogados, jueces, artistas, médicos, arquitectos? Los edificios más bellos y más grandes de Europa nacen de lo que aquí veremos. O los que queréis ser economistas, políticos, empresarios. ¿De verdad queréis tener las claves para evitar crisis como la que estamos viviendo? Será aquí donde aprenderéis cuál es la mejor inversión que podéis realizar. Y de la cual dependen todas las demás. Porque lo que determina el futuro de un país no son las personas. Sino dónde ponen el corazón de esas personas. Todos los días veo cómo aprendéis fechas, datos, ecuaciones matemáticas, formulaciones químicas. Cosas todas muy importantes. Pero será aquí donde sabréis darle su verdadero sentido. Esta asignatura os ayudará a vivir. Aprovechad cada instante. Estad despiertos. Dejaos sorprender. Y yo os prometo una asignatura apasionante. Soy Marilena Madrid, la profesora de religión. Reflexionemos. La clase de religión refuerza valores cristianos y fortalece a la persona de forma integral, física, intelectual y espiritualmente, para que sientan con el corazón. Y también utilicen la razón para ser personas de bien y útiles a la sociedad de hoy. Y atentos también a construir un mundo mucho mejor, sin prejuicios ni discriminación. Les quiero proponer algo. Un desafío de tres preguntas. Para que me las respondan y me las envíen al correo o al WhatsApp. La primera de ellas es, ¿por qué puede ser fascinante una asignatura que no lleva notas? La segunda es, ¿crees que es importante fortalecer lo espiritual en las personas? ¿Por qué? Y la tercera es, ¿cómo puede ayudar en tu vida la enseñanza de la clase de religión? Esas tres preguntas, respóndelas. Es un desafío para que me las mandes tus respuestas a mi correo. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué te llamó más la atención? ¿Lo relacionas con algo aprendido anteriormente en clases? ¿Cómo puede ayudar la clase de religión a ser mejores? ¿Cómo se ve reflejado el amor de Dios en la clase de religión? ¿Jesús está presente en ella? ¿De qué forma? Quiero que pongas atención y recuerdes siempre que no te olvides de hacer oración por los tuyos y el mundo entero. Actúen bien para que junto a Dios todos seamos felices. Un abrazo, que Dios te bendiga. Aunque tú no me veas, yo siempre estoy contigo.